Y bueno, pues el partídico viernes 13, el viernes 13, se va a ver una gran pelea, una gran fusión, en nombre de un muchacho al cual yo manejo, a generar huella, un muchachito muy entusiasta. Por eso estoy con él, porque cuando cumple 70 años, dice, ¿sabrá qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces, estoy con él porque es un muchacho responsable, porque es un muchacho disciplinado, porque es un muchacho obediente, y es un buen muchacho, por eso estoy ahí apoyándolo y manejando su carrera, y hasta la ficha ahí va bien. Pues sabemos del compromiso fuerte el viernes, porque va a enfrentar a un tricampeón, tres veces campeón mundial, un peleador complicado, con gran experiencia, pero si quieres llegar alto, tienes que vencer a lo que se te atraviesa en el camino, esa es la mentalidad que tenemos para con David. Entonces, es una muy buena prueba, es una muy buena prueba, sabemos que va a una noche de guerra, pero también estamos preparados para esa noche de guerra. Muchas gracias, David, estar realmente con ustedes. Renuncia a ser solo un espectador, descarga la app, regístrate y recibe de regalo mil pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Tal y como se esperaba, el invicto mexicano David, el general Cuellar, y el ex triple campeón mundial panameño Luis Elnica Concepción, no se guardaron nada de cara al duelo que sostendrán este viernes en Cancún, Quintana Roo. En dicho combate, se disputarán el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los Super Moscas, choque donde además estará en juego el orgullo de dos naciones con gran tradición boxística. El explosivo duelo entre el invicto David de general Cuellar y el ex triple campeón mundial panameño Luis Elnica Concepción se realizará en el Poliforum Benito Juárez de Cancún, un evento de talla internacional. En el choque principal de la papeleta con el título internacional Super Moscas del Consejo Mundial de Boxeo en Juego, el general afronta la prueba más complicada de su meteórica carrera, frente a un Nica que recordó que sus triunfos más importantes han sido frente a mexicanos. Hace un año yo peleé con Tyson y le di una puñera, una puñera de la vida, le di a Tyson Marquez allá en su hermosillo, México, le di una puñera y me robaron la pelea, me robaron qué pelea más descarada, es lo que estaba hablando usted ahorita. Claro, claro, y no es justo, no es justo eso, así que no puede pasar eso acá tampoco. Cuellar, acompañado de su entrenador, el afamado José Chepo Ruinoso, respondió seguro al reto del panameño. Pues creo que todos aquí conocen mi estilo de boxeo, saben cómo soy yo, saben que hago lo que tenga que hacer arriba del ring para llevar una muy buena pelea y para ganar, obviamente. Entonces, pues nada, eso creo que está de más decir que estoy muy bien preparado, que estoy fuerte, que me siento bien y que me siento contento de estar otra vez aquí en Cancún. Y más que nada, porque ahora estoy en Cancún por sexta vez, pues por eso mismo vamos a dar una guerra arriba del ring, vamos a dar todo lo que sabemos hacer, todas nuestras armas para darles una muy bonita función y que más que nada llenemos las expectativas. Esperen ese 13, ese viernes 13 de octubre para que vean una guerra arriba del ring y salgan con un muy buen sabor de boca. El queretano agregó que Concepción es el reto más fuerte de su carrera y aunque algunos opinen diferente, él sabe que no hay rival fácil sobre el ring. Sí, pues igual nosotros también venimos preparados, venimos con todo y sabemos a lo que nos enfrentamos. Hemos visto a Nica, hemos visto sus peleas, sabemos que va hacia adelante y no por nada estamos aquí, no estamos aquí nada más porque por bonitos sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo va a estar el asunto y pues por eso mismo estamos emocionados porque va a ser una puñera, como dicen. Pues me siento muy bien, yo siempre me preparo físicamente y mentalmente, yo creo que al mil por ciento yo en todos los rivales que he tenido, todas las peleas que he tenido siempre me he preparado al 100 y claro que esta no es la excepción, vamos contra una figura del boxeo y tenemos que prepararnos, yo creo que todavía más y siempre estamos preparados más, siempre estamos dando la tonelada, no el kilo. Así que pues sí, me siento muy bien preparado, me siento bien emocionado como dije por tantas cosas que están pasando hoy, tantos eslabones que se van juntando, Televisa, Pepe Gómez, la pelea estelar, el Nica Concepción, todo eso es una muy buena cadena que se está formando y a mí eso me emociona, entonces eso me hace sentirme más preparado todavía mentalmente. Claro, claro que va a ser una pelea complicada, no, como dijiste, no he tenido rivales fáciles, ningún rival lo considero fácil, ¿por qué? Porque todos entrenan, todos hacen todo su esfuerzo para estar allá arriba, todos tienen puños y todo puede pasar arriba del ring. Yo respeto mucho a mis rivales y jamás he considerado a ningún rival fácil, desde que empecé esta carrera he sabido que a lo que me subo al ring sé que es exponer todo hasta la vida y igualmente ellos a lo que se suben saben lo que es y por lo mismo son rivales peligrosos porque van a defenderse, van a defender su vida, van a atacar con todo, ningún rival es fácil. Y esta pelea que viene, claro que es muy importante y yo sé que va a ser un duelo difícil, pero no imposible y vamos a dar todo de nosotros porque estamos conscientes. Por su parte, el ex triple campeón mundial panameño contestó. el jefe Mungo Hugy se va a parar en el ring y voy a esperar a su rival para que venga de mi a guerrear, a morir en la rangea. Así que espero que se regen a pelear en Mungo Hugy porque es así que el río que es muy grande, que es muy grande. La ceremonia de pesaje se realizará este jueves en punto de las 12 del día en el Casino Macao de Cancún, bajo la supervisión de comisionados y promotores. ¡Gracias por ver el video!